Alire Zafiru ya sigue brillando en el torneo europeo por equipos y no solo eso, sino que ya está a solo 3 puntos elo del segundo lugar del ranking mundial FIDE, el gran maestro chino Ding Liren. Y en términos de estimaciones, Alire Zafiru ya está jugando a un nivel de 2.900 puntos elo este torneo. Impresionante, ¿no? Bueno, acá enfrentando en la ronda número 6 con su equipo Francia, recordemos que él es iraní, pero desde hace un tiempo está jugando por Francia, así es que junto a Francia enfrenta en esta ronda, la número 6, al equipo de Grecia y concretamente al gran maestro griego Dimitrios Mastrovasilis. Una partida espléndida es la que verás a continuación, pero antes de aquello recordarte que en nuestro sitio web hay una serie de cursos esperando por ti. Sin más, comencemos. Abre el juego Alire Zafiru ya con E4, responde Dimitrios Mastrovasilis, C5, defensa siciliana, caballo F3, E6, D4, C4, caballo por D4, caballo C6, caballo C3, Dama C7, la barra entre Taimanov, alfil E2, A6, impidiendo saltos de caballo B5 y junto con ello, ¿por qué no?, preparando un avance de peón a B5 en el futuro. Sigue la partida con caballo por C6, B por C6, Dama D3, caballo F6, Dama G3, tocando en G7, evitando que el alfil de rey se desarrolle, así es que lo mejor es jugar Dama por G3, que es lo que juega el griego. Sigue el iraní con H por G3, abriendo la columna para su torre de H1, D5, ruptura, E por D5, C por D5, alfil F4, alfil B4, clavando al caballo y amenazando alfil por C3, doblando así peones al rival. Así es que alfil E5 juega a las blancas, rey E7 de las negras, para impedir que a ellas les puedan doblar peones con un alfil por F6, y además dando paso para que en algún momento las torres se puedan conectar. Sigue esto con G4, alfil B7, A3, alfil D6, alfil por D6, jaque, rey por D6, G5, caballo D7, enroque. El peón de G5 impide al caballo retornar a la natural casilla de F6, así es que H6 juega a las negras. Las blancas, G por H6, torre por H6, torre por H6, G por H6. Ahora, se está amenazando jugar D4 seguido de alfil por G2, por lo tanto, Firuz ya juega a G3, Mastro Basilis, F5, torre D4, caballo F6, torre B4 tocando al alfil, rey C7, torre H4, torre H8, F3, E5, caballo A4, A5, caballo C5, alfil C6, F4, E4, caballo B3, atacando al peón, pero también buscando la jugosa casilla de D4. Sigue esto con rey B6, caballo D4, un caballo maravilloso, un señor allí en el centro del tablero que además toca, amenaza al peón F5. Así es que alfil D7 juega a las negras, y ahora alfil H5, que tiene como idea jugar alfil G6, pero acá simplemente las negras pueden zamparse al alfil y así ahorrarse todos los problemas. Entonces, en lugar de esto, un rey D2 centralizando al rey de cara al final parecía ser algo mejor. Pero, alfil H5 lo ha jugado por Firuz ya, torre G8, ahora la imprecisión es de Mastro Basilis. Entonces, debía desamparar el alfil porque con este desliz, dicha pieza se meterá hasta la cocina de las negras. Así pues, tal como dije, se debía jugar caballo por H5. Y luego de torre por H5, entonces rey C5 amenazando al caballo. Y nota que caballo por F5 se contestaría con alfil por F5, torre por F5 y torre G8. El peón de G3 caería indefectiblemente. Se podría llegar a un final ventajoso para las negras luego de torre H5, torre por G3, torre por H6, rey D4. El peón de F4 sería débil y fíjate como el peón E comenzaría a adquirir vida propia. Pero bueno, volvamos a los juegos de la partida. Este torre G8 de Mastro Basilis, Firuz ya, alfil F7, torre G7, alfil E6. Si las negras no capturan en E6, entonces el peón de F5 caería. Así es que alfil por E6 juega el griego. El iraní, torre por H6. Nota que caballo por E6 permite la caída del peón de G3, es decir, torre por G3, y las negras tendrían mejores chances. Pero torre por H6 lo jugado a la partida. Alfil D7, torre por F6, jaque recuperando la pieza. Rey C5, caballo B3, jaque. Rey C4, caballo por A5, jaque. Cae el único fruto de las negras en el ala de rey. Pero las blancas deben tener cuidado con los peones pasados de las negras en el centro. Continúa la batalla con rey D4, torre D6, alfil B5, torre B6, y ahora una jugada tremenda. Alfil E8, pero tremendamente mala. Y es mala porque ahora el rey negro queda horriblemente expuesto de manera muy peligrosa. Se debió jugar torre H7, ¿para qué? Bueno, para realizar jaques laterales al rey blanco y así evitar que este avance y provoque casi una red de mate contra el rey negro. Tú dirás, oye, pero acá torre por B5 y las blancas ganan pieza, ¿no? Sí, hay ganancia material, pero ahora hay tablas forzadas luego de torre H1, jaque, rey D2 y ahora E3, jaque. Única jugada para asegurar las tablas. ¿Por qué? Porque torre H2, jaque era horrible por rey E1, torre H1, jaque, rey F2, torre H2, jaque, rey G1. Se acaban los jaques para el negro y ya estaría perdido. Así es que aquí, en esta variante ejemplo, E3, jaque es una jugada precisa. Sigue esto con rey E2, torre H2, jaque, rey D1, torre H1, jaque y así jaques por el resto de la eternidad. Retornemos al juego con la jugada tremendamente mala, alfil E8. Sigue esto con rey D2, quitando la casilla E3 al rey rival y por ende amenazando mate en dos jugadas. Más con caballo E3, jaque, seguido de torre B4 mate. Por eso, esa jugada de alfil E8 previa fue tan mala, ¿no? Sigue esto con E3, jaque, rey E1, rey E4. La idea es apoyar el avance de su peón y también atacar a los peones de F4 y G3. Sigue la partida con torre E6, jaque, rey F3, caballo B3. Te preguntarás, ¿por qué no capturar el alfil? Bueno, fíjate que se pierde luego de torre por E8 por la simple torre H7. ¿Y qué pasa? Bueno, viene un mate imparable en H1. A menos que, tristemente, las blancas quieran entregar su torre con un torre por E3, jaque, como para demorar un poco la muerte, ¿no? Pero no tendría sentido. Es por ello que no se captura el alfil. Y sí, el movimiento caballo B3. Continúa Mastro Basilis con alfil G6. Las negras ya no dan pie con bola. Caballo D4, jaque, rey por G3, torre por E3, jaque, rey por F4. Rey F2, alfil F7, caballo E2, jaque, forzando al rey a ir a la columna G. Por tanto, rey G5, torre G3, jaque, rey F6, torre por G7. Listo, las chances de contrajuego de las negras se han acabado. Sigue esto con rey por G7, rey E3. Y ante esto, Dimitrios Bastro Basilis abandona la partida ya que los peones F y D van a caer sin remedio. Simplemente vendrá un rey F4 y caballo D4 y se acaba todo esto para las negras. Alireza Firuja sigue ganando partidas y puntos elo. Y con ello, podría estar acercándose ya al segundo lugar del ranking de la FIDE. Te lo dije, está a solo 3 puntos de Ding Liren. Y hay que ver cómo le va en la partida de hoy a Firuja. Porque si llega a ganar, entonces probablemente va a pasar a Ding Liren y se convierta en el número 2 del ranking mundial FIDE. Y solo tiene 18 años cumplidos recientemente. Me huele a una especie de Bobby Fischer este muchacho, ¿eh? Pero bueno, ¿qué te ha parecido la partida? Deja tu opinión en la bandeja de comentarios. Recuerda, si te ha gustado el video, apóyalo con tu like, suscríbete al canal si aún no lo has hecho, anímate a hacerlo. Y por supuesto, invita a más personas a conocer nuestro canal y también a suscribirse. De esa manera, seguiremos creciendo como canal y siendo uno de los más grandes del mundo en la temática del ajedrez. Bueno, como siempre me despido, reconociendo los mejores comentarios del video anterior. Y también, agradeciendo a los miembros por creer en partidas inmortales de ajedrez. Te dejo ya mismo en pantalla dos videos, sugerencia, para que te sigas entreteniendo y empapando con el ajedrez en nuestro canal. Te mando un fuerte abrazo y te cuidas. Chao, chao.